Esta es la casa en donde se encontraban los elementos de bomberos en Pueblo Yaqui, a quienes desde hace tres semanas ya no se les ve por el lugar. Los pobladores lamentan que ya no se cuente con el departamento de bomberos. Pues lamentable, ¿no? Porque estamos dependiendo de Obregón. No podemos esperar que la casa se incendie y de aquí para que llegue, pues ya no va a haber nada. Necesitamos que continúen los bomberos, no sé si tenga que ser apoyo del ayuntamiento para que esto continúe. Pues es muy lamentable porque es un servicio indispensable para la comunidad, una comunidad muy grande, probablemente yo creo que es la comunidad más grande de Cajeme. Y ahora que está la trilla de trigo, que es algo súper peligroso, algo tan volátil como la quema de las gavillas y todo eso, pues son indispensables y es una lástima, pues. Por ahora los bomberos se deben de trasladar desde Ciudad Obregón hasta el Valle, un recorrido que un ciudadano promedio realiza en más de 20 minutos. Un camino que incluso podría poner en riesgo tanto a los elementos como al resto de los conductores, según lo que dice el comandante Raúl Montoya. Hace aproximadamente tres semanas ya en definitivo la estación la encontramos cerrada. El personal ha sido reconcentrado aquí al área de Obregón, pero más sin embargo el personal que estaba asignado en esta estación se encuentra ahorita ubicado en la UCI Sur. Mismo que a través de las unidades ligeras de aquí el departamento cubren los servicios que se presentan en el valle. Nos salen servicios hacia aquel rumbo y tenemos que acudir desde acá, desde la ciudad. Son grandes distancias y peligro para el personal en el traslado y los ciudadanos que se encuentran en tránsito de la unidad que va en respuesta de la emergencia. Ya hay un nuevo lugar para la estación de bomberos. Este se encuentra por la calle Álvaro Obregón casi esquina con Boulevard Carrillo Puerto. El inmueble está vandalizado y costará al menos 150 mil pesos su rehabilitación. Realmente no nos hemos ido, es porque nos han salido caros los costos de la renta de los locales. Vamos a esperar un poquito y vamos a empezar con la rehabilitación del edificio que se encuentra ahí en Pueblo Uyaki, que se encuentra vandalizado, pero este edificio es propio del ayuntamiento y del patronato propiamente, como acaba de haber cambio de patronato aquí en el departamento, ya estamos con los presupuestos para poner en marcha las obras de mejora de este edificio y poder estar ahí en forma permanente. La rehabilitación de la estación nos va a costar alrededor de 150 mil pesos lo que se ocupa para rehabilitar lo que es la infraestructura que va al interior del edificio que ya se tiene, bardear y poner todo lo de seguridad para que el personal y el equipo esté seguro dentro del edificio. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.